Ingrid Coronado cerró un importante ciclo, esta mañana la conductora se despidió entre lágrimas del público de, venga la alegría, y de sus compañeros del matutino de TV Azteca. De acuerdo con Hola, minutos antes de concluir la emisión de este lunes 26 de noviembre, la conductora agradeció al público y a cada uno de sus compañeros por todo el apoyo recibido y el amor que le brindaron día a día. Por supuesto, habló de las razones personales que la llevaron a tomar esta fuerte decisión, reiterando su promesa de regresar con nuevos aires a la pantalla chica en primavera. Ingrid comenzó su discurso dejando claro que se trataba de un día muy especial y que incluso tocaba su corazón desde lo más profundo, debo decirles que el hacer esta pausa en mi carrera, en mi vida profesional no está siendo una decisión fácil. Debo decir que yo les tengo muchísimo cariño, no solamente a mis compañeros, a mis amigos de producción y stag, sino a todos ustedes que han estado conmigo cada minuto, pero es una pausa necesaria, es algo que decidí hacer, estoy segura de lo que estoy haciendo, contó al aire durante la transmisión de, venga la alegría. Por último la conductora dejó en claro que su ausencia solo será por tres meses y que estará de regreso en primavera.nl